Muy bien amigos, continuamos en nuestra mañana de este día martes. Saludamos a Silvina Ginestra. ¿Cómo estás Silvina? Buen día. Hola, buenos días a vos, Juan Carlos, y a toda la audiencia de Capitán Sarmiento. Y al amigo Alberto Ochoa. Alberto, ¿cómo le va? Muy bien, Juan Carlos, buenos días. Un saludo para ti y para la audiencia, como dijo Silvina. Muchas gracias. Con una modificación en la fecha del desfile, ¿no? Sí, te acuerdas que estuvimos los primeros días de octubre. Y bueno, la pasamos para el 31 de octubre, domingo 31 de octubre, en el monumento de la bandera bonaerense. Porque justo este fin de semana hay algo, hay muchas cosas, creo que arrancan desde el viernes las actividades hasta el domingo. Y nosotros queremos darle prioridad a este evento, como equipo de la cooperadora del hospital, a que ese domingo 31 toda la gente nos pueda acompañar, ya que vienen personas de ciudades vecinas. Tienen personas de San Antonio de Areco, Arrecifes, Capital, y está bueno que el pueblo, la ciudad, los pueblos reciban. Claro, que tengan el marco que merecen, además, ¿no? Exacto. ¿El monumento de la bandera, eso se mantiene? Sí, a buen tiempo ahí, si no en el Prado Español. Pero dan buen tiempo y... Esperemos, porque... Si sucede, conviene, porque no dan buen tiempo para este fin de semana. Es cierto. Están en lluvia, creo que el viernes, jueves y viernes, me parece. Este que ahora... Ahora, sí. Entonces, para el otro dan buen tiempo, dan 25, 26 grados. Vi fotos de chicas muy bonitas, ¿no? Guapas. Guapas y guapos. Bueno, los chicos ya no los vi. Mirá, yo como mujer, soy una persona muy estética y me gusta ver una mujer bien vestida o con buen gusto, o un hombre cuando está bien vestido el perfume. Bueno, soy asesora de imagen, me gusta hacer todo eso, me divierte mucho. Y sí, hay chicas muy bonitas, y quiero aprovechar para saludar a Jorge Reale, que se puso la recontra camiseta del evento. Muy bien, muy bien, Jorge. Sí, sí, es que me pasó este fin de semana que había chicas que vienen de Recifes. Se ha venido de una maquilladora para la foto, o sea, toda una producción de top model model, buenísimo, digamos. Y Jorge vino, iba, venía, hacía sus cosas. Le decíamos con Marisa, que me está ayudando mucho Marisa Gómez, me decía mi amiga, ¿lo llamo a Jorge? No sé, digo, me da vergüenza decirle que vuelva porque vinieron más chicas. Y él enseguida venía, dejaba lo que estaba por hacer. Encima tenía un problema de no seguir la pierna, y vino con su hijito que lo ayudaba. La verdad... La predisposición de Jorge es incomparable. O sea, yo lo conocía como fotógrafo social de eventos, pero no lo conocía como fotógrafo de modelos. Las chicas, no sé ahora los seguidores que debe tener, porque las chicas están... ¿Quién es el fotógrafo? ¿Quién es el fotógrafo? Y yo, Jorge, a ver, vas a tener que dedicar a esto, se hace unos books. Y aparte, siempre las fotos se editan un poquito por la luz, por la piel. Nada, no sé, tiene una cámara rey de rosa, porque no. No, por ahí para sacar a ser fuera de foco, o algo así, o darle un toque artístico a veces a la foto. No, no hubo necesidad. Nosotros, Alberto, escuchamos, pero entendemos poco. Y ahí me contabas, ayer o antes de ayer, no recuerdo cuándo, que hay como 90 personas que van a participar desfilando. ¿Sabés cómo me di cuenta? La señora que lo escuche, que se ríe un poco. Laura Bonatti es otra colaboradora, y claro, estábamos sacando la cuenta, y Romy Pagliero, otra de mis mejores amigas. Estábamos sacando la cuenta de los chicos para hacerle los regalitos a cada uno. Bueno, mira, 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 estás re loca, no vamos a sacar tanta plata. Bueno, tanta gente. Cuando sacamos la cuenta, yo siempre decía, son 75. Cuando empezamos a sacar la cuenta, decían, mira, no son 70, son 90 adentro. Y yo decía, ¿cómo vamos a hacer para dividir ese salón en 90? Ya te digo, son 40 chiquitos, entre nenas y nenes, chiquititos de primaria, por ejemplo, hasta, si todo primaria, como si fuera primero y segundo ciclo. Gente de jardín, nenitos de jardín. Chiquitos. Chiquitos, de dos años en adelante. Y después tengo, tenemos 30 modelos adolescentes, de las cuales algunas ya son profesionales y están trabajando en el medio, como una Valentina Esmoquina, bueno, que ya las van a ver, que sea sorpresa, ¿no? Y después tenemos 5 mamás que se animaron, que eso me encanta, mujeres reales en pasarela, me parece genial. Y después 15 varones, de los cuales hay de Capitán Sarmiento, Barrecifes, Capital, San Antonio de Areco, y divinos todos. ¿Aquellos que quieran participar, todavía están a tiempo de hacerlo o ya no? Ay, no. Verdad, yo nunca me pasa, no me gusta decir, o sea, es más, mis amigas me dijeron basta. Porque yo seguía agregando y ahora me faltan regalitos y yo tengo que ir a buscar regalitos ahora el jueves porque se agregó más gente y me dijeron basta. Porque, o sea, yo todo bien, agarro el micrófono, me voy al escenario y después adentro, ¿qué pasa? Adentro hay que ordenar. El trabajo lo tienen las otras chicas. Mis compañeras, mis amigas que no somos muchas, seremos 6 en total, pero siempre estamos ahí cuando hay un evento a beneficio. ¿Suficiente las 6? Y faltaría más gente que ayude. Lo que pasa es que no es fácil. Yo le preguntaba a ellos el otro día en la cooperadora que cómo me gustaría ver más gente acá. Pero el tema es que cuando vos tenés la reunión hay muy poca gente que se compromete. ¿Viste? Si no hay dinero, creo que con la plata vale hermoso. También hay un problema de horario, de trabajo. También. La gente no va porque está cumpliendo sus obligaciones y no se puede hacer una reunión que le caiga bien a todo el mundo. A todo el mundo. Me pasa a mí con los ensayos. Es claro. Que vienen de afuera, que vienen de acá, que tenían actividades justo, viste que estaba esto de la actividad espejo del hospital. Y estaban los chicos en el Rotary y entonces no pudieron venir al ensayo, pero vinieron los chicos de afuera, algunos que estaban de acá de Sarmiento. Bueno, se hicieron unos videítos. Igualmente a mí, yo estoy muy contenta porque muchos chicos de los cuales ya participaron en mis eventos, hoy están participando y pueden ayudar a los nuevos en ese momento. Y son todos compañeros ahí adentro. Lo que sí es que estoy muy agradecida porque los músicos están auspiciados por la Binoteca. Nosotros del grupo de la cooperadora por la estación, restaurantes estoy hablando, nos invitan a una cena, a los 14, a los 14 participantes que estamos en la cooperadora. Después conseguí para las maquilladoras, para las peinadoras, lo que es Fausto, Katmandú, ofrecieron para una cena para las personas que ellos puedan, porque les hago un regalito a todos, ¿sí? A todos los modelos, pero las maquilladoras, diseñadoras, todas esas personas que participan, porque la mayoría son de afuera, que vienen a ayudar a Capitán Sarmiento. O sea, vos me decís locales o indumentaria de alta costura, son de afuera. Son tres diseñadoras que vienen, dos de San Antonio de Areco, Paola Pascua, Verónica Hurtado y después Julia Rojas de Arrecifes. O sea, que hay un cierre espectacular, que nunca he visto acá, de que haya tres alta costura, que todas las chicas puedan estar vestidas con novia, fiesta, casamiento, o sea, sí, madrina, gala. ¿Ropa que no son solamente de comercios locales? Lo que es alta costura, no. Después, en la primer parte, sí, participa Juanra, de Viste Ramón, La Cordelera, Quimia, Tanchina, Estar Jeans, Ellas y Nosotras. Después tengo maquilladoras y peinadoras, un total de siete, muchas, que vienen a colaborar. Y después, nada, agradecí a Javier Iguacel, al intendente, que desde el primer día, me acuerdo de esa reunión del 2020, como conté otra vez, que me preguntó qué era lo que hacía y cómo eran los eventos, y después que me diga que contaba con él, que siempre es el sonido, la gente del corralón. El lugar. El lugar. Hay muchas cosas que se necesitan, que dependen de que nos den la autorización desde el municipio. Y después, cuando tuve la reunión hace poco, fue un sí rotundo. Contá con eso. Recordemos que se cobre una entrada de 300 pesos, ¿no? 300 pesos. A beneficio de la cooperadora del hospital. Todo. Lo que es entrada, cantinas, sorteos, porque también hay regalitos de casas que no participan prestando la ropa para vestilar. Que nos dan un regalito. Y también no me quiero olvidar de Bodoquitos, que es la única casa de niños que participa acá de Sarmiento. Y de Mavi Luna, que es una diseñadora de diseños artesanales de tejidos que viene del norte. Que participa siempre en los eventos. Qué lindo, ¿no? Un movimiento que no estamos acostumbrados. Qué lujo para la cooperadora, ¿no? No. Tener a Silvina como miembro y además te haciéndolo de verte. Ah, es más lindo. Muchas gracias. Lo que pasa es que son eventos muy lindos para ver, pero estimo que debe ser muchísimo trabajo previo, ¿no? Muchísimo. No es que lindo sería verlo cada tres meses. Por ahí sería imposible, ¿no? Yo necesito un equipo de trabajo. Necesito que haya un equipo que diga, bueno, yo busco, hablo con las casas, yo hablo con las diseñadoras. Vos, Silvina, dedícate a los chicos a prepararlos, a incentivarlos, a estimularlos. Para ese día, que bueno, tengo la preparación, gracias a Dios, desde mis 17 años. Creo la mejor escuela, que es Francisco Dotto, Pancho Dotto, que hoy en día tenemos comunicación. Lástima que no se dedique más a eso, porque hoy en día no hay una escuela. O sea, ¿viste cómo decís Maradona fue Maradona? Bueno, Dotto es Dotto, o sea, es así. Gracias a Dios tuve la oportunidad de estar con él y aprender muchísimo. Y todo lo que hoy soy se los debo a ellos. O sea, todo el aprendizaje que aprendí en esa gran escuela de vida que tuve. Y te quería decir otra cosa. El sonido lo hace Alexis, que estoy siempre agradecida, porque él siempre tiene una consideración con mis eventos. No cobra lo que siempre cobra. O sea, tiene esa parte de generosidad. O sea, tengo un grupo de gente que son generosos, como las maquilladoras, peinadoras, que se están poniendo este evento al hombro. Y es un evento diferente. Yo quiero que la gente venga, porque preparé algo con todo mi amor. Yo al hospital le debo muchísimo por mi hija, ya todo el mundo creo que ya lo sabe, y si no la persona que está, siempre se renueve al público. Dijo Mirta. Claro, dijo Mirta, dijo la señora. Es una promesa que yo hice y la vengo cumpliendo, gracias a Dios, hace 15 años. Y me hace bien, me inyecta vida hacer esto. Hace que, en vez de quedarme en mi casa triste y con depresiva, esto me inyecta vida. Hace que yo llegue a mi casa y mis hijos vean una mamá feliz. Y bueno, nada, agradecerle también a mis hijos, que me aguantan cada cosa, pobre, porque por ahí estoy muy nerviosa. Y, viste, no tengo los tiempos que tengo que tener en este momento que se hace el evento. Y, bueno, agradecerle también a Rita Gautier, que hace la decoración, junto a Eve, que es de Vivero Lam, que va a presentar plantas y así en el lugar. Y es un espectáculo diferente, como quería decir. Donde van a interactuar artistas, músicos, modelos y danza. No es que vamos a presentar una casa y va a pasar, va a presentar otra casa y va a pasar. No, es algo diferente, van a interactuar. Es algo artístico que preparé y que, bueno, todos tienen el cronograma ya en su celu. Están mirando, todos, ya lo preparé. Falta que llegue el día y lo vean colgado y estén mis compañeras, mis colaboradoras, diciendo esto ya pasó, esto ya pasó, esto ya pasó y te querés morir, porque en una hora y pico se terminó todo el laburo que te lleva ahí. Te iba a preguntar eso, ¿cuánto tiempo tardaba? Y mirá, a las cinco y media empezamos con músicos, con la ayuda de Marita Sanovini, que entre las dos buscamos músicos para que haya algo musical, microemprendedores, para que puedas ver artesanos y cosas lindas que hacen acá en Sarmiento, porque viene gente de afuera. Completito. Y que sepan que hacen algo acá, cosas lindas hacemos. Y después, a las 19 en punto, el desfile. Pero hay una interacción de músico, danza y modelo, una apertura increíble. Iluminación, me imagino. Iluminación, sonido, ¿viste lo que es Alexis? Sí, sí. Te pone más de lo que vos pedís. Ah, Alexis, vas con los ojos cerrados. Eso es lo que yo necesito y siempre lo aclaro. En un evento, el sonido es muy importante. Yo creo que es una de las cosas más importantes, el punto. Pero, bueno, en un evento como estos necesitamos la cooperadora que esté en la cantina, gente que esté en las entradas, porque va a haber como cuatro entradas. Va a estar bien cercado el lugar. Tenemos gente del corralón con un archivo. Es que el chico ese que me ayuda siempre habla con sus colaboradores. Y siempre yo me quedo tranquila porque yo sé que la pasarela va a estar como lo planee. El escenario va a estar como lo planee. Y, bueno, hicimos esa amistad de eventos que es gratificante. O sea, a mí me llena el alma y ojalá que nos vaya muy bien, que a la cooperadora le vaya muy bien. ¿Se venden entradas anticipadas? Sí. Sí. Creo que estarían mañana disponibles en... Creo que ya mañana están impresas y desde jueves, viernes, en adelante, en el granero, que está la hija de Alberto. Y es un lugar así confiable que las podemos dejar. Sí, sí. Y está abierta. El valor va a ser el mismo en las anticipadas que en el lugar. Sí, 300 pesos, dijimos, para todos. Y así no hay problema porque va a haber sillas y, bueno. ¿Dónde va a estar la cantina, Alberto? No tengo idea porque eso lo tenemos que realizar. Tenemos una reunión la semana que viene, en los primeros días de la semana, para ver bien ya con la gente del municipio, con la gente de tránsito, para ordenar la entrada y salida. Con la decoradora. Estimo que debe ser, no sé, uno, yo hablo porque se me ocurre, porque uno no sabe nada. No muy cerca porque si hay hamburguesas, choripanos, a ver si el humo va todavía. No, 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 seguro. Eso no va a ser mejor y tampoco quemar el pasto por ahí, en la calle. Hay que mirar el pronóstico a ver de qué lado va a estar el viento. No, no, y fijarse bien porque también la cantina tiene que estar en un lugar estratégico para que no quede ni muy cerca, por esto que decías, ni muy lejos tampoco, ¿no? Para que la gente pueda ir. A ver, ¿sillas? Sí, va a haber sillas, muchas. Al ser amplio el lugar, yo quiero llevar mi reposera, ¿lo puedo hacer? Sí, sí, hay parte de ese, y creo que en el, dijimos con Marita otra vez así, porque tenemos que ir con el equipo, dijimos que en la parte de la plaza estaría bueno que hay sombra poner los microemprendedores porque, bueno, tienen que estar mucho tiempo, y se le pide a las personas de Capitán Sarmiento y ciudades cercanas que vengan puntual porque se pierden la apertura y es hermoso lo que preparamos, ¿viste? Es muy bonito. Viene una cantante que es una influencer, se llama Zoe, te juro que la conocí este fin de semana, yo la había visto por fotos, hablé, hice videollamada, pero lo que es verla personalmente es tan imponente, la chica, un éxito, un glamour. ¿Muchos seguidores? Sí, no, cuando vos la veas en escena, una pelis roja, ¿sabes cuántos años tiene? 16, es una bomba, es una Lali expósito en incendio. Y la vamos a tener acá. Sí, canta, va a interactuar mientras desfil, no, 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 que no nos cuente más, así son nosotros. Ay, nos olvidamos de algo, viene alguien a mi condición. Te iba a preguntar, pero yo lo sé hace unos días. ¿Vos lo sabés hace unos días? Sí. ¿Lo digo? ¿Qué les dice algo? Yo no lo dije todavía porque me parecía que lo tenía que decir ustedes. Yo la conducción siempre la hice sola, ¿viste? Y hacemos solo. Pero esta vez. Tengo un compañero, se llama Guido Zuller, es mediático, es influencer, está en el medio hace mucho tiempo, lo consiguió Guille. También hizo una caidita, ¿no? En lo que cobra habitualmente Guido Zuller. No, sí, hizo una por van a decir, ay, mirá, hacemos todo esto a beneficio y traen una persona que anda a hacerlo. No, 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 tuvo una consideración inmensa con nosotros. Así que no sé, yo no lo conozco personalmente, nos hemos cruzado, perdón, en algún evento, pero yo no he tenido la posibilidad de charlar con él cuando yo trabajaba, pero no sé lo que es con él trabajar, pero creo que me voy a divertir mucho. Es seguro. Sí. Cuando dijo Guille, ¿sabés quién es? Sí, Guille Gran, el presidente. Para mí ya es Guille, para todos quienes son de Guille. Por supuesto, pero todo el mundo a lo mejor no sabe. No sabe que es el presidente. Yo lo di por entendido también y no tenemos que dar por entendido. No, no tenemos que dar por entendido muchas cosas porque, bueno, las personas, obvio, que no tienen por qué saberlo todo. Alberto, y ese dinero recaudado, que esperemos sea mucho, por el trabajo sobre todo de Silvina y su gente, ¿tiene un destino o va directamente a las arcas del hospital, de la cooperadora y después se decide? Bueno, esa sería un poco la idea. La cooperadora está tratando de apoyar al municipio en todo lo que sea la parte nueva del hospital. Estamos enfocados ahora en las salas de maternidad. Tenemos que hacer dos o tres habitaciones de maternidad y estamos enfocados en eso. O sea que el dinero va para allí. Pero mientras tanto, si hay que hacer otros gastos, se van cubriendo, que después esos gastos que debería cubrir en el municipio, los cubrirá cuando llegue el momento de la maternidad. O sea que está todo organizado. Nada que ver con el master plan que se presentó el otro día, que ahí sí que se necesita bueno, es parte, es parte. Una parte, es el inicio de un poco ese tipo de cosas, el master plan. Claro. Y después tenemos otro lío regular con el tema de la donación espejo. Porque todo el dinero está entrando en la cooperadora y después me voy a tener que ocupar personalmente de hacer las transferencias a cada uno de las personas que han trabajado. No entiendo de la donación. Espejo, ¿sabes cuál es? No. Vos te mirás el espejo y te ves, ¿cierto? Sí. Bueno, si vos levantás la mano, él te levanta la mano. Sí. Bueno, si vos donás 100, él te dona 100. Ah, sí, perfecto. La maratón del otro día. Bueno, la maratón es parte para llegar a los 3 millones de pesos que ofrece el espejo. Claro. ¿Está mal? No se ha llegado todavía. Estamos parados acá. 2 millones 400 casi. Este evento creo que va a ser para otra cosa, el destino, no para eso. Alberto, ¿2 millones 400 más o menos? Sí, casi 500 ya porque entró algo ayer. Claro. Así que faltarían 500 mil pesos más. Exactamente. Para llegar al tope. A los 3 millones que ofrece la empresa. Claro. Que hay tiempo hasta el fin de mes, me parece, ¿no? Sí, exactamente. Sí, yo decía, ser que había casi 2 millones 400 por ahora, porque está abierto siempre a quien quiera aportar algo. Por supuesto, ¿no? Y sigue, la gente sigue, por ejemplo, ayer entró un aporte de centena, por ejemplo, el establecimiento rural. Sí, 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 sí. Aquellos que quieran seguir aportando, que sepan que todavía lo pueden hacer. Por supuesto. Aunque sea lo que pueda, 100 pesos, lo que sea. Está bien. Claro, que usted decía espejo y yo no me daba cuenta por qué, pero después cuando me hizo esa comparación lo entendí enseguida. A las 7 de la tarde en punto, ¿el 31? Sí. ¿31 a qué cae? ¿Sábado o domingo? Domingo. Domingo. Bueno, me olvidé de agradecer también a dos personas de Arrecifes, que es La Vida en Rosa, Mabel, Luzana Valeria, que tengo sus diseños en casa ya. Mirá la confianza de años. Y una señora que se llama Andrea Herrero, que hace barbijos, también hermosos, que va a participar, como Karina López, con indumentaria deportiva. Y va a haber una sorpresa de bikinis de una diseñadora de alta costura, que bueno, hermosas. ¿Bikinis de alta costura? Yo no sé si voy a decir eso, pero vamos a ver cosas que jamás... Que no hemos visto. No, no estamos acostumbrados a ver. Recuerden que a partir de mañana ya están las tarjetas o entradas a la venta, 300 pesos en el Granero, Avenida Mitre. Y aclarar de qué, porque ¿sabes qué me pasó algo? Cuando estuve en esta maratón de Rotary Leones, unas chicas nos pararon y me decían, ¿y cuándo es tu desfile? No, no era mi desfile ahí. O sea, el desfile es con la cooperadora del hospital, es el día 31 del monumento de la bandera bonaerense y ese dinero será destinado para maternidad, seguramente. Una pregunta tonta. Siempre, cada vez que digo esto, digo de las cuales día a día se me ocurren más preguntas tontas. ¿Habrá una pasarela, un escenario, algo para que las chicas se puedan lucir y se puedan ver bien? ¿Chicas y chicos? No, no, porque por ahí se puede desfilar al piso. Claro, es decir, la calle no, 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 no es tonta la pregunta, es muy atinada. Sí, se puede hacer también al piso. Sí, se podría hacer al piso, pero se pierde, el que está atrás se pierde parte del espectáculo. Y es probable, sí. Y esas tiernas espeltas. No, porque también, no sé, el que canta, yo no canto, pero imagino que debe ser distinto cantar a ras de piso, que es subir a un escenario, porque es como que se luce un poco más, claro. Sí, como modelo te digo que no es lo mismo. No es lo mismo. No, te has, no sé si es algo psicológico de la cabeza o qué, que cuando vos subís ya, ah, acá estoy a laburar, a caminar, ¿no? Mientras estás a ras de piso no sucede tan. No, interiormente las piernas se comportan de otra manera, la cintura, tu cintura se comporta de otra manera, la vista, tu porte, tu columna se comporta de otra manera, las piernas. Sí, y estimo que para la gente también debe ser distinto, siempre es mejor ver. No, pero ¿cómo hacés para ver un zapato si estás a... Sí, claro, no lo ves. Exacto, no la ves completa a la persona. Sí, hay una pasarela, por eso agradecí a la gente del Corralón, Archivo y todo su equipo, porque no conozco los nombres de todas las personas, pero que van, hacen la pasarela, me preguntan, porque yo estoy supervisando, si está bien, si la corremos, si la ponemos más acá, más allá. Sí, la pasarela va a estar sobre la calle y el escenario va a estar de espalda al hospital, o sea, mirando hacia el caballito de la rotonda y bueno. ¿Qué número de evento es este que has hecho? ¿El segundo? No. ¿A beneficio en Sarmiento? No, yo vengo haciendo eventos desde el año 2000, yo empecé con una escuelita de teatro, 2006-2007, porque Cami nació en el 2005, ella tiene 15 años y siempre fue a beneficio de alguien, el tema es que yo no hice como, por ejemplo, a ver este año tal, no, y aparte porque me daba cosa decir, viste, me daba cosita, es decir, si bien se veía que en la cantina había gente, no sé, de una escuelita de algo o de cierta, lo de Conin fue muy expuesto porque hasta viene con la gente de Conin, pero es como que es algo reservado, digamos, que fui haciendo. Ah, está, no, por eso, sabía lo de Conin, pero no sabía si había sido. Claro, no, 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 era, yo venía, vos me hacías la nota y era siempre todo con un cuidado de la persona, de los lugares. A lo mejor esto es más grande, está la cooperadora en el medio. Esto es como, claro, pero sí. Eso es como Conin, no sé. Ah, ¿sabés qué? También, ahí me acuerdo uno que hice en la Casa de la Cultura que fue para una promo de unos chicos que egresaban y me pidieron y les hice el evento y ayudé porque necesitaban juntar mucho. Igual que ahora, viste, con el tema del COVID, para los egresos que se necesita mucho, yo hubiese colaborado también, o sea, yo la persona que viene y me pide colaboración, lo hago. Tenemos que comprar unas sillas acá que se nos han roto últimamente, Alberto, por ahí. Hacemos el próximo desfile. Para las sillas. A beneficio de... A beneficio de CS24. Y qué sé yo, por ahí te acose, si le ayudé acá, también, no soy la madre María Teresa, o sea, yo soy humana y tengo mis cosas. Sí, como todos. Pero bueno, el hospital es como que a mí me... Creo que una vez lo hicimos para la cooperadora del hospital, para que también fue la Casa de la Cultura y tenía la cantina, pero yo no me involucraba de esta manera como... Yo hacía el evento, me preocupaba y después le decía, bueno, a ver quién se quiera de la cantina, quién se queda con la entrada y nada, pero... y así. Y yo venía acá y promocionaba el evento, pero ahora, bueno. Pero ahora también sos integrante de la cooperadora del hospital. Exacto, esa es la diferencia ahora. Desde hace un mes, más o menos. ¿Cuánto hace que estoy? Y desde que aquí se es el presidente. Claro. Y se armó grande. No, desde antes que estoy yo. Ah, antes de... Sí, cuando empezamos con el tema del año pasado. Sí, ya un año y... Sí. Claro. Alberto, ¿y en la cantina va a haberlo de siempre? De lo de siempre. No sé muy bien cómo se van a analizar las damas de la cantina, que son las que... la alma mater de toda esa movida. Este, con algunos colaboradores, Guillermo, por supuesto, Jorge Valls, que también participa y desde este año es también miembro de la cooperadora. Este, y María Valls siempre fue, María Tegaldi de Valls siempre fue miembro, este, pero están un poquito más involucrados. Y cómo es que van a haber cuatro entradas, ¿será en cada esquina? Claro. Sí, igualmente te digo, el martes nos reunimos, vamos a ver bien el lugar y vamos ya a decir... Claro, porque cuatro entradas es pesado. Más vale que la gente camine cien metros más, con dos entradas, una o dos. ¿Va a estar vallado el resto para que la gente no entre? Eso es lo que tenemos que ver la semana que viene. Por eso nos reunimos con Lucena, ¿no? Porque vallar todo eso... No, pero este... Yo creo que la gente sabe que es para ir a colaborar y el hospital es de todos y todos, es algo necesario. Entonces... Bueno, pero nunca falta el boicorneta, como dice la otra. Pero bueno, esperemos que no... Yo creo que a lo mejor con cinta bien puesta y que tiene que ser muy caradura alguien para meterse por afra. Sí, igual puede ser. No descartemos nada, Alberto. No, no, por supuesto. Por eso dije que nunca falta un boicorneta. Claro. ¿Algo más que quieran agregar? No, agradecerte a vos, porque siempre... Por supuesto, la difusión... Es un gusto. Sí. Vivimos de esto, Alberto. Si no le damos difusión nosotros a las cosas que pasan acá... Muchas gracias. En Telefe no va a salir lamentablemente. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Puede ser que en algún momento salgan Telefe también. ¿Por qué no? No perdamos la esperanza. Gracias. Gracias.